Y arrancamos con todo el lunes, amigos. Les saluda Juan Pablo Peralta, este periodista acreditado permanente. Aquí en Casa Rosada, al lado de la fuente de este patio y las Malvinas, allá están, pasa un avión. Y nosotros les contamos que el Javier Mirey se quedó en la residencia de Olivos porque 22.30 parte en el ARC-01, ya en su cuarto viaje a Estados Unidos, quinto de estos casi seis meses de gobierno. Luego viene una gira de otros diez días o más por Europa. Pero ahora, bueno, encuentro en San Francisco con empresarios tecnológicos, entre ellos el CEO de Google, de Apple, también otras empresas de inteligencia artificial. El jueves veía a Mark Zuckerberg de la empresa Meta, ahí, bueno, Instagram, Facebook, etc. Antes va a estar en la Universidad de Stanford, ahí va a dar un discurso, va a estar viniendo con su rector, con profesores, y luego baja a El Salvador, ahí va a estar participando de la asunción de Nayib Bukele, reasunción en realidad. Manuel Adorni habló aquí en conferencia de prensa, habló del Consejo de Mayo, esto que anunció el presidente en Córdoba el 25 pasado, que va a tener un criterio federalista en la post ley base. O sea, una vez que está aprobado eso y el paquete fiscal que sigue ahí frenado en el Senado. Alimentos, porque somos respetuosos de las definiciones de la justicia, pero se va a apelar la resolución. Capital Humano hablamos de esas cinco toneladas, él dijo que tres son yerba y que no se va a pudrir nada de eso, y están acopiadas por casos de emergencia y catástrofes que esperan que no ocurren y que a algunos les molesta que hayamos terminado con la intermediación. Aclaró que se terminó el usufructo personal con estas cuestiones. Bueno, minimizó el tema de las salidas de ministros, en este caso apuntando a lo que tiene que ver con Nicolás Posa, el jefe de gabinete, veremos qué pasa esta semana, porque mañana tendría que estar encabezando la reunión de gabinete, no está Karina Millet, que se va con su hermano, no está Luis Caputo tampoco, el ministro de Economía, el jueves también hay reunión de gabinete, supuestamente, si se hace o no y si él está, vamos a contarlo aquí. Va a haber más despidos sobre una pregunta que hizo un colega en la administración pública, dijimos que habría una segunda revisión, esto es algo que va a continuar eternamente, él dijo que es eterno, para analizar la dotación existente. Sobre el impuesto país que aclaró Millet que se va a eliminar luego de que se apruebe el paquete de ley base, impositivo, etc., tiene que ver exclusivamente, dijo, con el levantamiento del cepo, así que se va por ese camino, el cariño para todos.